Sequi, 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 ya Sonidero Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que ver Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Dile que te conocí bailando Cuéntale Dile que soy mejor que ver Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Dile que te conocí bailando Cuéntale Dile que no lo quieres ver Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Dile que no lo quieres ver Eso fue la noche me que te presionó Siempre fue territo de su pasión Que no tiene cosas pa' su traición Que te derrito a quien trae razón Oye Y que la dice a quien te perdone Que te rido a quien te perdone Y que el pico llorando se confone Y tú si a mí dame otra noche Con la mano arriba Otra Otra noche Otra Ay que yo no te volte Otra Otra noche Otra Ay que soy mejor que ver Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra 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 noche Otra 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 noche Te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como perros Otra 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 Vamos a bailar Un uno Una vez que te pere bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegues y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Con tu boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Una vez que te pere bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegues y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Loco Uno 1, 2, 1, 2, 3 Y todo lo demás 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Y en el cielo quizás no es una estrella Una estrella loca que todo se la imagina Si me preguntan pues ya me lo dirían Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Una estrella en tu pelepa junto y lluvia tus horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás tocado, ya no te quiero Y con tu pelepa junto y lluvia tus horas No te quiero